Vale, chicos Lo último que quiero decir Es que el podcast está Número uno en tendencias de España Me parece una puta locura Lo digo en serio, me parece increíble O sea, nos hemos dado cuenta justo antes, ¿a que sí? Sí Entonces, bueno, pues si tú estás aquí Básicamente, a ver si se carga Tú te vas aquí al feed de YouTube Te vas aquí bajo a tendencias Y bajo a la izquierda, ¿vale? Porque no se ha visto en pantalla Te vas bajo a la izquierda, te vas a tendencias Y chavales, en tendencias de YouTube España En general, no de música No, no, en general Está el podcast desde hace un día 8-18 Tiene casi un millón de visitas en un puto día Es que me parece increíble, hermano Y aquí está El puto podcast, tío Es que es increíble, hermano Compartir Si queréis, os lo comparto Lo copio Lo pego Lo pego y lo tenéis en el chat Si lo queréis ver, podéis ir a verlo Tíos, es increíble O sea, hemos entrado en tendencias Tiene casi un millón de visitas, tío Te pasó lo mismo en La Resistencia, ¿eh? Aquí los programitas ¿En La Resistencia dónde estuvo el número de tendencia? Dos días, creo Dos días Es que es increíble Fue una locura Ahora seguro que viene Bizarrapi Saca una sesión con Shakira Y ha tomado por culo, tío Eso no sé a quién le pasó Que lo dijo una vez y me descojone ¿En serio? Sí, es que lo vi el otro día Alguien que estaba en tendencias en España Dice, nada, ya luego Sacó la canción justo a Shakira Y la he tomado por culo Te lo juro, ¿eh? Entonces, chicos Para mí es un orgullo Obviamente no es mi canal Alguna vez hemos estado en tendencias Pero no el número uno general en España Eh, tíos Estar en tendencias en España Eso es una puta sacada Ya, se ha seguido mucha gente A partir de eso No, no, no A través de la entrevista No es que me haya seguido mucha gente Es que La Resistencia tampoco O sea Al final es más posicionamiento Bueno, si casi digo a 4,60 ya Sí, un poco Pero bueno, tampoco es Al final No es una locura, ¿no? No es una locura ¿Sabes algo que sí que pienso Que cambia mucho De cómo se llevó ante las cosas? Bueno, puede que ahora sí que me suba más Es que no lo sé Ahora está en tendencias, ¿sabes? Marc Iglesias, muchas gracias ¿Sabes algo que creo que ha cambiado? Marc Iglesias Bueno, eso, muchas gracias ¿Sabes algo que creo que ha cambiado mucho ahora? Así rollo tertulia contigo Eh, sí que pienso que antes Eh, en la época A principio de YouTube Y todo eso Cuando tú te posicionabas Eh, o salías con alguien así Te posicionaba muchísimo Al día de hoy creo que no Al día de hoy creo que hay tanta gente Que como que no No te posiciona tanto A mí lo que me pasa Y creo que es lo que quieres decir No es tan bueno Por ejemplo Eh, antes como que Bueno, antes no Es que O sea, tampoco hace tanto tiempo La peña La peña muy rata Era como que te pedía Etiquétame la historia Nómbrame la historia Y tal Como que se creía la peña Que solo por mencionarle una historia A lo mejor Eh, ellos iban a subir seguidores O iban a tener tal Y ahora eso ya no pasa O sea, ya Es que a día de hoy eso no pasa Pero antes sí que pienso que pasaba más Es decir Ya, yo creo que antes también pasaba más Es decir Eh, antes sí que pienso que Hacer el podcast de Jordi Wilde, por ejemplo Te hubiese seguido mucho más gente Me hubiese seguido muchísima gente Y a día de hoy Creo que es diferente No me sigue tanta gente Porque la gente tenía mucha gente que seguir Muchas creadores de contenido y todo Que no pasa nada, eh No es que me siga mucha gente Pero me posiciona súper bien El hecho de haber ido Es, por ejemplo ¿Sabes? Lo que pienso más enfocado Pues más a nivel Análisis de redes y demás Eh Al final es un poco como lo que O sea, yo por ejemplo Laura Scanius, ¿vale? Que ha hecho últimamente un montón de cosas Un montón de podcast Y un montón de cosas Sí Eh, yo nada sigo en Instagram, por ejemplo Ya Sí, sí Pero está posicionadísima Pero está posicionadísima O le puedes ver un podcast de Podimo Claro Pero no la sigues en Instagram Antes, ¿qué pasa? Solo había YouTube Subía YouTube Ponía en tu canal de YouTube Y obviamente te sigue Sí, que te has seguido en YouTube Porque yo me he metido en los comentarios Para ver los últimos comentarios La peña venía poniendo Vengo del podcast de Jordi Wild Me ha quedado todo bien Vengo del podcast de Jordi Wild Tienes un nuevo seguidor No sé qué Pero no creáis que Tres mil, ¿sabes? O sea Claro Pero no es una cosa loca Claro Doscientos y ya me he pasado yo creo O sea, no había doscientos comentarios Ya lo digo Estamos hablando de YouTube O sea, me refiero ¿Quién sigue hoy en día en YouTube? Es que YouTube ha cambiado mucho Si fuese un Instagram Tú sí que miras Como la bandeja de suscriptores Yo sí, tío Yo sí que soy muy así Súper fiel Pero no Es un poco Es un poco diferente, tío El sentido de cómo se ve hoy Ese tipo de cosas Sí que lo veo un poco diferente Eh, que no pasa nada O sea Sigo estando encantado de haber ido Por la experiencia También creo que La experiencia que he vivido yo Y sinceramente Cómo posiciona el mundo del culturismo De bien esto Me parece increíble Y cómo lo hace crecer El hecho de que De que estemos En ese tipo de comunidades Tío Sí, a mí también me parece Muy, muy importante Al igual que salir en La Resistencia Me parece muy importante Al igual que Salir en el periódico Con lo que has estado haciendo estos días Sí Todo eso me parece muy importante Para que la gente Abra también un poco la mente Porque al final El culturismo es un deporte Bastante estigmatizado Y yo creo que Abrirlo un poco también Al público general Y ver que Pues eres un chaval normal Que se dedica al culturismo Que sí, que estás rayado de la cabeza Porque al final es culturista Quiero decir Sí, eres un tío Que entrena cuatro horas al día Que hace doble sesiones Que no sé qué Que tiene un gimnasio en su casa Obviamente Algo de rayado estás Pero que Mucha gente está muy rayada Quiero decir O sea Los que juegan a videojuegos Un montón de horas al día También están rayadísimos ¿Sabes? Y cada vez están más aceptadas O sea Es mejor que decir así Pero Sí, pero Pero es verdad que Es más global Es más global eso Sí, está como bastante más Normalizado Quiero decir A lo mejor a tu hijo Hace diez años Con catorce años No le apuntas al gimnasio Porque decías Lo tenías como mal visto Pero si le comprabas Un videojuego Sí Pero Y ahora sí que le dices Ah, bueno Pues que se apunte al gimnasio ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero o no? No me canceléis ¿Así te gusta? Vale Bien